Tras más de cinco años de relación sentimental, Gabriel Soto e Irina Baeva, quien es parte de la lista de los 50 más bellos, dieron por terminada su relación. Fue a través de las redes sociales que los actores dieron a conocer su decisión. A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez, los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto. Fue en el 2018 que los histriones confirmaron que eran pareja en medio de fuertes rumores de infidelidad de parte de Soto. De hecho, quien fuera su esposa y madre de sus dos hijas, la también actriz Geraldine Bazán, fue quien declaró públicamente que Soto le había sido infiel con Baeva. El actor aceptó que sí le fue infiel pero con otras mujeres. Dos años después, durante pandemia, fue que Soto y Baeva intentaron opacar lo malo en torno a su noviazgo y decidieron vivir juntos en la casa de Soto en Acapulco, México, lugar en donde aseguraron se estaban conociendo aún más como individuos, como personas. Hemos pasado tantas cosas que lo único que han hecho es que nos hemos unido aún más, dijo entonces Soto a People en español. Todo iba viento en popa, de hecho, Baeva no solo convivía con las dos hijas de Soto, Alexa Morrey y Alexa Miranda, la europea también recibió el anillo de compromiso. Sin embargo, al nunca concretar una fecha exacta de la unión, los rumores sobre un quiebre surgieron y se hicieron más latentes cuando los artistas se dejaban ver por separado. De hecho, hace unos días, Soto, quien tuvo problemas de salud se vio en una encrucijada al ser cuestionado al respecto el día que se reincorporó en la obra El precio de la fama que protagoniza junto a Cecilia Galliano. El actor fue evasivo a las preguntas sobre su relación con Baeva. Siempre he dicho que la relación entre la prensa y nosotros es una relación que tiene que ser muy cordial, tiene que ser muy respetuosa. Desafortunadamente hay gente chacalera que sí se mete un poco más en las cosas personales, pero creo que siempre he tratado de tener una buena relación con todos ustedes y creo que ha sido recíproco durante tantos años. Así que creo que eso es lo más importante, se limitó a responder. ¡Gracias!